Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves primero de julio le presentamos la información para empezar el día. Debido a que las mujeres están más expuestas a la violencia y situaciones de riesgo, el especialista en seguridad en Torreón Jaime del Prado informó que se inició con un curso gratuito de defensa personal en el cual podrán aprender diferentes técnicas para evitar alguna agresión. Para que la ciudadanía cuente con un mejor suministro del vital líquido, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, anunció que se perforó un nuevo pozo en la colonia Victoria, que tiene como finalidad abastecer de agua a diferentes sectores habitacionales que se han visto afectados por la escasez de este recurso. Tras el despido injustificado de más de 40 trabajadores del Hospital General de Torreón, los afectados decidieron manifestarse bloqueando las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 para exigir una solución. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propusiera el proyecto Agua Saludable para la Laguna, representantes de diferentes asociaciones solicitan al mandatario dar marcha atrás con su propuesta. Según Jorge Antonio Paredes, subdirector de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, indicó que en lo que va de este 2021, elementos de seguridad han sido víctimas de agresiones al infraccionar a automovilistas que no respetan las indicaciones viales. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.